Por las noches me desvelo en mi lecho Pensando en ti, Señor, pensando en ti Veo que todo por el momento ha terminado Pero clamo al cielo y me respondes tú Pero si hay algo que estorba, oh Señor Quítalo tú, Señor, quítalo tú Pero si hay algo que estorba, oh Señor Quítalo tú, Señor, quítalo tú Música Hay momentos en que los días son tan oscuros Y me pregunto por qué serás, por qué serás Me pregunto si estaré yo preparado Para entrar en la patria celestial Pero si hay algo que estorba, oh Señor Quítalo tú, Señor, quítalo tú Pero si hay algo que estorba, oh Señor Quítalo tú, Señor, quítalo tú Música 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 Música